Hombre lobo, me faltaba hombre lobo, mirá! Hombre lobo, jeje! ¡No! 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 ¡Troll, callate! ¡A todas las chicas! ¡Troll! ¡Las vení! ¡Vení! ¡Más! ¡Tiro! ¿Un poco más? ¡Ven! ¡Vení Troy! ¡Los guapos! ¡Qué sol! ¡Troll! Levanta el hombre lobo allá arriba. ¿Cómo le van a hacer el lobo? ¿Eh? ¿El lobo de acá arriba al techo es la van a ver? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué! ¡AH! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ah! ¡Qué! 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 jajaja 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 tirate Diego tirate Diego algo pues así es la cabeza dale a ver a ver jajaja casi jajaja brost Max amigo amigo mio jajaja 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 jajaja